¡Suscríbete! Yo me he dado cuenta que íntimas con otros Fuera de nosotros, fuera de duda Aún nadie comenta, tal cual lo que siento Pero es un tormento tener que aguantar Los niños desean salir con mamita Pero tú prefieres a ese señor Que es solo un amante que quiere tu cuerpo Como un pasatiempo de Usaiza Esposa y madre pero hoy mujer, mujer y amante Termina cuanto antes tu relación con él Pero tus labios siempre te están recién pintados Cuando a tu enamorado te deja regresar Cuando a tu enamorado te deja regresar Esposa y madre pero hoy mujer, mujer y amante Termina cuanto antes tu relación con él Pero tus labios siempre que están recién pintados Cuando a tu enamorado te deja regresar Cuando a tu enamorado te deja regresar Ahí va, ahí va, palmas, 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 palmas Esta noche estamos en dónde En las palmas Los amigos de las palmas, el costado izquierdo del escenario Ahí va, la barra grosa Ahí va Esposa y madre pero hoy mujer, mujer y amante Termina cuanto antes tu relación con él Pero tus labios siempre que están recién pintados Cuando a tu enamorado te deja regresar Cuando a tu enamorado te deja regresar Rubia Esposa y madre pero hoy mujer, mujer y amante Ay, mamita Termina cuanto antes tu relación con él Pero tus labios siempre que están recién pintados Cuando a tu enamorado te deja regresar Cuando a tu enamorado te deja regresar San Pablo, San Pablo, San Pablo El Marquee, Arguello, 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 Arguello Centroamérica Villa Salay Villa Salay Villa Corina Villa Paz Alberti América, América, América Centroamérica, Centroamérica, Centroamérica No me olvides de acá Congreso Poeta, Lugón y Poeta